No, de verdad, uno trata de defender a esta gente, pues, porque uno dice que son humanos, que los errores se pueden producir y que todos tenemos en nuestros trabajos momentos de equivocación, momentos de poca lucidez, pero es que los árbitros no se ayudan ni un poquito. Ayer fue en el partido del Deportivo Pereira y del Deportes Tolima un árbitro terrible que le delegaron a ese partido y tiene razón David González cuando dice que la experiencia del árbitro pues no la tuvieron en cuenta y hizo mucho, mucho daño con ese arbitraje tan terrible donde expulsó al jugador Guzmán después de haber sido víctima, Guzmán, de agresiones de parte de uno de los jugadores del Pereira y por reclamar le saca una segunda tarjeta amarilla y lo expulsa. Increíble. Luego, Marlon Torres por agredir, digamos que no lo hubiera agredido, que no hubiera existido el contacto. Solamente por la intención de agredir a un rival tenía que ser expulsado. Lo hace bien, lo expulsa y luego se arrepiente y no lo expulsa. Uno no entiende. Uno no entiende a qué están jugando los árbitros y en qué nivel realmente lamentable o a qué nivel estamos llegando. Hoy pasó en el partido de Millonarios y de Bucaramanga, pero espero un momentico y no me voy a quedar con el nombre Lismair Suárez. Lismair Suárez, el hombre que pintó el partido ayer en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira. Y hoy pasa con el partido de Bucaramanga y de Millonarios. Quiero aclarar que futbolísticamente aquí no hay mucho que discutir porque digamos que Bucaramanga hizo méritos, no sé si para ganar el partido o la serie, pero hizo méritos para competirle de tú a tú a Millonarios. Hoy en el primer tiempo fue superior Bucaramanga y tuvo para el 2 a 0. Una jugada increíble que se pierde enfrente al arco los de Bucaramanga. Pero, o a esto, eso no quita que a Millonarios le hayan quitado también mínimo dos penales. Mínimo dos penales. Es lo que se vio hoy en el partido en Bucaramanga. El primero, y aquí voy a coincidir con el árbitro José Borda. Estaba viendo algunas de las apreciaciones de los analistas arbitrales y creo que es con quien más coincidió esta noche. Penal por imprudencia, dice Borda, en el juego de Copa Bucaramanga Millonarios. El árbitro Ararat no dio una falta de zapata del Bucaramanga sobre Jordana. Es una patada imprudente en el brazo del jugador embajador. Mal Ararat. Este torneo no tiene bar. Y ese es otro problema, no hay bar. Entonces, los árbitros, cuando hay bar, entonces dejan que el bar les maneje todo el partido. Y cuando no hay bar hacen todo mal. Entonces, uno no sabe, uno no sabe que es peor. Si, si que haya o no haya bar. Entonces, sí, hay una imprudencia sobre Jordana. No la pitan, no pitan la falta. Vamos a la otra. Porque la gente, incluso la gente, yo escribí en X. Dije que al menos uno o dos penales le habían quitado a Millonarios y me dieron cuatro. Cuatro penales. Bueno, yo no, realmente no vi los otros. Entonces, ustedes en los comentarios. Si, si aparte de los que voy a reseñar acá tienen otro. Por favor, me lo me lo comparten para para saber de qué jugada se trata. Mire, la otra fue una mano penal. Mano de Jiménez del Bucaramanga sobre en este partido de Millonarios. El árbitro no se dio ni por enterado. Y el jugador del Bucaramanga. Primero tiene la mano en posición antinatural. Hace un movimiento que agranda justamente el espectro de su propio cuerpo. Es decir, eso se llama movimiento adicional. Y aparte de todo, pues el árbitro. Y aquí otra vez coincido con Borda. Asume el riesgo de lanzarse de esa forma. Era penal. Y también Ararat hizo esto. Ararat siempre ha sido, para mí, con todo el respeto por él, por su carrera. Una buena carrera. Ha pitado partidos importantes. Yo no vengo acá a destruir la carrera de la gente. No, ni más faltaba. Pero me ha parecido que ha sido un árbitro de muchas altas y bajas. Bajas, bajas. Y cuando pita bien, lo hace bien. Pero bajas, bajas. Cuando baja, baja mucho el nivel. Y la verdad, aquí en este partido, la verdad, fue muy malo. Muy malo lo que pasó. Ahora, Millonarios. ¿Podemos concluir que regaló el primer tiempo? Pues yo no sé si regaló el primer tiempo, porque eso es quitarle, ¿no? Eso es quitarle méritos a Bucaramanga. Que me parece que hizo un buen primer tiempo. Me gustó la reacción del segundo tiempo de Millonarios. Me gustaba mucho el, digamos, las caras que está poniendo el profesor Gamero en algunos de esos jugadores que no habían tenido la oportunidad durante las primeras fechas del campeonato donde le fue tan regular, ¿no? O tan mal. Pero vemos en varios de estos jugadores un poco de, ¿cómo se puede decir? Sobre todo de Ramírez. Un poco de ímpetu, de rebeldía, si se quiere. Y bien, bien por Ramírez, lastimosamente, pues fue uno de los hombres que no supo aprovechar la tanda de penales. En la tanda de penales ataja el arquero del Bucaramanga. Otra cosa es que ese arquero de Bucaramanga, pucha, es muy bueno. En las tandas de penales es muy bueno. Y a pesar de que Novoa tapó también penales Millonarios, pues no fue suficiente porque al final ganó 4-2 en la tanda el Bucaramanga. Pero sí, me parece que Millonarios estuvo escasito Millonarios de ideas en la primera parte y que aquí en Bogotá también le faltó, también le faltó al equipo. Parece que no fue una llave pues como para que uno dijera, uff, hubiera podido clasificar tranquilo. No, por lo futbolístico, porque por lo reglamentario, cierto, por lo reglamentario, hubiera podido ganar el partido porque los penales, ahora vaya y cóbrelos y hágalos. Sí, eso es cierto, pero una oportunidad de penal, de marcar, es mucho más factible que lo hagas a que lo pierdas. Y eso se lo quitó el árbitro esta noche a Millonarios. Realmente muy malo lo que vimos esta noche en el estadio de Bucaramanga. Y esto no es la gente pues con su folclor, que lloratón y no sé qué, lloratón no. Hoy a usted le dan, amigo mío, pero mañana le quitan. Entonces, como usted está diciendo hoy que están llorando, aquellos, usted no vaya a llorar, usted no vaya a decir que le quitaron, usted no vaya a decir que el árbitro estuvo mal, porque ¡ay no, lloratón! No, muy mal, muy mal. Qué pereza irse así a la cama, decepcionado de este nivel triste, gris, lamentable, cada día peor del arbitraje en Colombia.